Hola paqueteros, en el video de hoy vamos a estar bailando reggaeton Si, reggaeton Y para eso hoy tengo aquí un invitado especial, licenciado en la ciencia del perreo El doctor Pedro Guachinanco, bienvenido Muchas gracias, primeramente decirle que es un honor para ustedes Tenerme aquí hoy como invitado, ya que yo soy el único capacitado En el mundo mundial, para abordar este tema Y bueno, para empezar, que pase uno de los mayores exponentes de reggaeton cubano El mulato, perretudo Bueno, gracias por invitarme, papi Papi no, doctor Guachinanco Bueno, está bien doctor, doctor no Para mí es un honor que tú me invitas Para mí es un honor que me invitas Por primera vez tú me invites a esto Bueno mulato, y primero que todo hacerle una pregunta Que a las fanaticadas las tiene ahí, muy curiosas ¿A qué te dedicabas antes de esto de cantar reggaeton? Bueno, antes de cantar reggaeton Yo... ¡Joder! 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 ¡Joder, policía! ¡Policía, acerero! ¡Me voy a ver todo eso de los míos! ¡Que no hay los buitón! Ah, sí, 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 yo era abogado ¿Abogado? Sí, sí, claro, claro, abogado Y yo soy cosmonauta Ya que estamos aquí, nos tiene un temita de estreno Que reales a su público Un tema suyo, un tema suyo Un tema, mira Un chamba de DJ Tengo pena De cantar todos estos temas Porque no son propias buenas Son más falsos que esta voz cadena ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Fenomenal! Mira como me hizo, mira, me hizo Se ve que eso es un tema elaborado Por tus propias manos Y bueno, bueno, para continuar Quiero presentarles aquí a mi lado Tengo a un destacado DJ Y productor puertorriqueño DJ Pachanga, el extraterrestre Yo, adulto, bye Aquí soy yo Y es Pachanga para todos ustedes Que Dios me los vendía Bueno, bueno Y cuéntenos Pachanga ¿Cómo es que se vive esto de reggaeton Allá en Puerto Rico? Allá en Puerto Rico Tú sabes El choriceo ahí Con todas las gatas Rehuleando El blin blineo Que Dios me los vendía A todos Otra vez Bueno, bueno No tiene ningún estreno Ninguna nueva producción Para acá el público Que sigue El reggaeton puertorriqueño Bueno, bye Lo último que estamos cocinando Ahora en el caserío Es una mezcla que se llama La gasolina ¿La gasolina? Pero eso Eso no es la de Yankee No, 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 bye Esto es otra historia Esto es una mezcla De gasolina con petróleo Chocolatín Y la leche en polvo El chapapote Y el papel sanitario Bueno, bueno, bueno Sin palabras Y después de esta entrevista A estos reggaetoneros Tanto nacional Como internacional Daremos paso A un recorrido Por la historia del reggaeton Comenzando Con la gasolina De Yankee No recomiendas Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Mi piche Mi piche Quanta un milagua 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 Mi piche Hay un tiburón ahí No me dupaja Agua sala Agua sala La gente viene por el día Y por la barrua Mi piche Quanto me llope Que yo lo disfrute Háblenla por puti y tráigatelo tu ti. Pa' que puestas en este acelerar, no cuento más. Tu mano te aprieta como el anígate, aprieta la piedra, como el amigate que bate mi chocolate. Baila reggaeton, toma reggaeton, un pasito de bumbum, mueve tu bumbum. Tú hiciste así a que me oyes, yo quisiste así a que me oyes. Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así. Veo, 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 dime qué ves, haciendo un pasito con la puta de los pies. Y con la punta de pie, guachinero, 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 guachinero. Pero como me gozadera, como Miami me lo confirmó, es que me confirmó, y en el rato de la bichuela. Acá estamos voces y lo bailo otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Ah, 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 hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta que se saque el malecón. Y para que nadie vaya a pensar que nosotros tenemos algo en contra de los miles de Dani, a coger la bola también con los paquetes. A coger la cola, bola, déjame la bola, a coger la cola, a que esto es lo mío, a la mente de mí, y a la mente de mí para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, y hasta aquí este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nosotros os divertimos cantidad bailando aquí. Darles las gracias a Ambulado, que fue el correógrafo que montó todas las locuras estas. Bueno, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bueno, y quería mandarle saludos a unos cuantos seguidores que siempre nos están apoyando. Por aquí la gente de Alemania, la gente de Miami, un saludo. Por aquí a Germancito, mi mejor alumno. El Cristi, que me dedicó la Euro. Gracias, mi hermano. Y acá, guamita, el consorte mío, mi hermano, acá va a quitar los bloqueos. Ve a ver si nos conectamos el internet. Bueno, y decirle que para el que dijo que nos íbamos, que no volvíamos, estamos aquí. Para el que pensó que no volvábamos, que no regresábamos, los paqueteros están aquí. Y para el que habló de más, para el que dijo que nos íbamos a pagar. ¿Sabes cómo están los paqueteros míos? Y esto fue con más de los paqueteros y recuerden que nosotros lo hacemos para que se ríe. Para que se ríe también. Y para que goce con nosotros. Nos vemos, chao. Baby, sígueme, sígueme, sígueme. No te miras, pero baby, sígueme. Sígueme.